Hola que tal mi gente, mi nombre es Domecristo bienvenidos a un nuevo video, donde les traigo los 5 mejores juegos de baseball para android y iphone. También los invito a dejar su like y que se suscriban. Una vez dicho esto empecemos con el video. En el top 1 tenemos a MLB 9 Innings 2023, este juego se juega en todos los dispositivos así como iphone y android. Se encuentra gratis en la tienda de google play y appstore. Este juego es con conexión a wifi, es uno de los tantos con unos gráficos buenos, se juega en línea y es súper entretenido. Bueno a este le doy un 8.7 muy bien así que pasemos al siguiente top. Top, número 2. Este es uno de los mejores juegos, pues es una copia por así decirlo de MLB 9 Innings pero mejor optimizado y bien arreglado, está disponible para android y iphone corre perfecto, pero si tienes un teléfono más alta gama disfrutarás más las cinemáticas que posee el juego. Algo que no le he dicho es que está todo en coreano, pues es un representante del béisbol de Corea, y están todas las letras en coreano, por si en gráficos y cinemática el juego es mejor que el original MLB 9 Innings. Se lo recomiendo a este le voy a dar un 9.8, le daría un 10 pero no tiene idiomas ni en inglés ni español así que por ahora 9. Top, número 3. Seguimos el top 3 con MLB Perfect Innings. Este maravilloso juego es uno de los mejores gracias a que cuenta con cosas que otros juegos no. Por ejemplo tiene Homelander B, y tiene juego de las estrellas en tiempo real. El mecanismo del juego es casi real, los gráficos están más o menos la optimización está muy bien, y corre en todo tipo de celulares, tanto como android y iphone, este juego también cuenta con un apartado donde puedes crear tu propio jugador y usarlo en los juegos, tipo MLB de show. Este es uno de mis favoritos así que lo recomiendo, está bastante bien, y ojalá que en la nueva actualización vengan, cositas más buenas ya que falta poco para que saquen la versión 2023. Top, número 4. Aquí está el Perfect Ultimate, este juego que salió hace unos 6 meses y ya va evolucionando bien, este juego cuenta con unos gráficos muy realista y los gestos que generan al pegar un cuadrangular o hacer una jugada es sumamente hermoso, aunque para mala suerte de muchos, no corre en cualquier tipo de dispositivo, tienes que tener un buen teléfono para que corra bien y sin problemas, este juego, está gratis en Play Store y App Store, gracias al trabajo de MLB Perfect, el juego cada día va cogiendo buen ritmo y se está ganando su fanaticada, y les aseguro que si vale la pena descargarlo. Top número 5. Y llegamos al último, y más hermoso juego que es este llamado. RB que significa remolcada, este es uno de los mejores, en gráficos, y jugabilidad pero no corre en teléfonos de gama baja, y apenas corre en teléfono de gama media, pero vale la pena comprarlo. La respuesta es si, siempre que tengas buen celular donde puedas jugar tranquilo y sin lag, pero si eres una persona de bajos recursos, como para comprar el juego, para android está gratis, en youtube se encuentran unas app y unos vídeos que te ayudan a instalarlo gratis, bueno por aquí voy a dejar el vídeo espero le haya gustado, no olvides dejar tu like y tu suscripción, así que de este lado me despido.